Buenas tardes, damas y... Buenas tardes, buenos días, buenos algo Damas y caballeros, hermanos y hermanas Seeds, Jedis, Wookies Rodianos Y... Trandosanos Franco Estelar Domingos de Chile, para algunos, presentación para otros Tony, ¿qué tal estamos? Estamos como una moto Estamos, que ya es mucho Estamos como una moto Empezamos mal El Domingo de Chile, empezamos mal No empezamos mal en lo que hay A mí no me rechina tanto ¿Qué quieres que te diga? Que no os gustaron las motos, que os recuerdan a los Power Rangers Sí, o sea, lloraron Rincón Claro, sí ¿Qué pasa? ¿Que nunca habéis visto nada de Rodríguez? Que no habéis visto Qué sé yo ¿Desproof? No, ¿puedes volver a él o...? No, te iba a decir la amenaza fantasma directamente Claro Bueno, también O el ataque de los clones No, es que las naves están súper limpias Mira la Nimbian de Padme Es que es una reina Ah, claro, toquete las narices Claro, y el desierto no mancha a la reina Es que está todo demasiado Es que las motos están súper policromadas Es que no habéis visto a Jango Se te va a decir yo que me están contando ¿Sabes? Sí, pero luego juegan un videojuego de rol Y van en taparrabos y les dan una protección 10.000 Y no se quejan de eso, ¿sabes? Con orejitas de gato en un... Eso En medieval, ¿sabes? Es que me estás contando A ver, no nos estamos metiendo con la gente que no le haya gustado Efectivamente O sea, si no os ha gustado Oye, tenéis todo el derecho de decir Oye, es que no me ha gustado Lo que sea Vale Pero si vuestra única forma de interactuar Para decir que nos ha gustado Es generar bilis, insultar Y denostar Es pues igual Es más fácil reírse un rato de la escena Que lo que hice Bueno Yo me reí y dije Rodríguez, ¿qué haces? Luego no me sorprendió Bueno, porque fue Bueno, es que ya nos hizo el primer capítulo Y también la lió, ¿no? Entre comillas en ese sentido Me has hecho un capitulazo Me has sacado el capítulo Porque te ha dado la gana De sacarme No me hacía ninguna falta esa escena Pero ahí está Oye, escúchame Es que maldito Ríete un rato Ríete de los clichés del cine que meten En lo que tú deces en Bueno, lo que veréis, ¿no? Y escucharéis Bueno, veréis en vídeo Escucharéis en podcast, ¿no? La escena de la fruta, ¿no? La escena de a mí una de las motos Como se tropieza, ¿no? Que yo pensaba Que no se tropieza ninguna moto Al final una se cae, ¿no? Jolín, es que Es que son escenas que habéis visto en el cine Diez millones de veces Y ahora es cuando os van a molestar Ahora no en este momento A ver, si yo soy el primero Que las motos no acaban de conquistarle Va a decir Eh Pero, pues oye Hacen el razonamiento de Es que, vamos a ver O sea, me molestan Me molestan relativamente Están fuera de contexto En realidad es que no me han explicado el contexto O sea, si yo me ronto mi propia película Que es lo que decimos ya que sí No, esta gente son Han venido desde Coruscant O sea, son refugiados Son refugiados de Narsada A ver, refugiados O exiliados O llamarlo que no Exiliados, sí O que buscan una vida mejor O otra oportunidad O al contrario Están huyendo de De a saber qué, ¿no? O sea, claro Entonces dices Eh, ya no me rechina tanto De repente, ¿sabes? Claro En el Bueno, ya lo veréis Din dice algo muy interesante Bueno, dirá Dice, ha dicho Esto es que Como éramos una cosa Antes de la otra Me he liado La cuestión es que Din en algún momento Hablará de De Sí Ya se me ha ido, Din De algo habla, sí Sí En fin Es que también Si digo lo que vas a decir En el siguiente vídeo Lo digo todo Ya me autofastidio Y te fastidio En fin Esto Lo analizamos, ¿vale? De la forma más objetiva posible Que evidentemente Tenemos nuestro punto de vista Primero analizamos las cosas Ya lo sabéis De forma objetiva Y luego Soltamos nuestras pollicas ¿No? Ahí discretas Que lo hacemos, ¿no? De hecho Din tiene un gran disgusto En este capítulo Que comparto Él lo tiene un poco más Más exagerado Y lo entiendo Pero yo también comparto Cierta situación, ¿no? Esa falta de De contextualización De nuestro querido Black K Con nuestro Boba, ¿no? Din, recordemos Que se conocían Y se conocían bien, ¿no? ¿Dónde fue? ¿En qué cómic? Para quien se haya perdido Que eso no lo hemos dicho en el vídeo Darth Vader 2015 O sea, Darth Vader La tirada de 2015 En el número 1 Efectivamente Es decir Que Black K Y Boba No es que se han conocido ayer ¿No? Que han trabajado juntos En el pasado ¿Bajo las órdenes De Tito Vader? ¿Era? Es que no es Ni mucho menos No es que sea poco impactante El asunto También No me he fijado bien otra vez Jolín No tengo oportunidad De hablar de la cicatriz Que le he dejado Obi-Wan La tiene pero Es más discreta No es tan exagerada Como en el cómic También quizá Era algo raro De caracterizar ¿No? Hacerla más exagerada Un dibujo Pues Todo Todo suele estar un poco exagerado ¿No? En un cómic Sobre todo cómic americano Pero Ahora como en el atrae Algo exagerado En el live action Es que haría cutre Eso sí que hubiese quedado cutre En fin Que Me estoy riendo mucho ¿No? Que tenemos Boba Fett ¿No? ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos Boba Fett O sea por una parte Tenemos nuestra propia versión De Boba Fett A nosotros se nos ha hecho Un poco raro Porque ya estuvimos hablando De Boba Fett Si no lo sabéis Estuvimos la semana pasada En Perdidos en Hot ¿Vale? En sus directos De los miércoles Echarle un vistazo Si queréis Vale O sea yo considero Que nos salió Un programa bastante Bastante guapo Fue muy dinámico Divertido Fue muy sano Muy sano O sea fue muy sano Gracias a David y a JJ ¿Sabes? Por tenernos allí Saludete a los dos Y hablando de eso A falta de confirmación Teóricamente tendremos A David Con nosotros El próximo domingo Día 23 Donde Con un poco de suerte Y si todo sale bien Empezaremos Una serie De directos ¿Vale? O sea Cada dos domingos Nos juntaremos Con un Con un invitado Random Que iremos anunciando Conforme vaya Se vaya dando la situación Para hablar De Star Wars ¿Vale? O sea No vamos a tener Un guión No vamos a decir Con antelación Vamos a estar hablando Del capítulo X De no sé qué serie No Nos vamos a sentar Y que sea Lo que tenga que ser Nada más Pensad que siendo directo Cuando os paséis Podemos hablar De lo que nos propongáis No hay ningún problema Puede generarnos Cuestiones Dudas Problemáticas Oye Quiero que habléis De este tema O qué os parece esto Estamos totalmente abiertos En ese sentido De hecho creo que Esa dinámica Es lo que más divertido Puede hacer Más entretenido A un directo Este calibre De la fragua No es solamente eso Sino que es a lo que Nosotros estamos acostumbrados Por decirlo así Los que estéis con nosotros Desde el principio Sabéis que nosotros Empezamos simplemente Como canal de podcast Y tenemos tendencia Cuando no nos controlamos Se nos va de las manos Y podemos estar 10, 15, 20 minutos Media hora Hablando de un tema Desde que dices Tío corta Si Nos tenemos que sabotear Y cortar el uno al otro Si no tenemos Ningún tipo de rienda Que nos Que nos impida Pues oye Para los que nos escucháis En podcast Pues ya sabéis Cada 3 semanas Vais a tener 2 programas Por decirlo de alguna manera Porque ese programa O sea ese directo Si que lo trasladaré A podcast Si Me parece más interesante También decirnos Que opináis En ese sentido También os invitamos No solamente decirnos Que opináis Si conocéis a alguien Ya sea que tenga Un canal de Youtube Que haga stream Que tenga un podcast Que haga Que simplemente tenga arte Y cuelgue sus cosas En Instagram Que sea fan de Star Wars Hacednoslo saber Y nos pondremos en contacto Con él o ella Exactamente No hace falta Que tenga un canal dedicado Exclusivamente a Star Wars Es que sé Me gusta hacer Hago manualidades Cosplays O incluso Hago streams De videojuegos Pero me encanta Star Wars Me gustaría mucho hablar Y Y por qué no Nuestra oportunidad Estáis invitadísimos Vamos Dicho eso ¿Tenemos TikTok? ¿Toni? Sí A muy a mi pesar Estamos tirando la casa Por la ventana Hemos dicho Tenemos pocas cosas Como tenemos pocas cosas Que hacer Como yo edito Pocos videos a la semana Vamos a hacer más Tin no para No sé qué le pasa Que no para Que intento lanzar esto Tío Yo que sé Lo he intentado Bueno En fin Sí Hay TikTok Hay TikTok De momento Vale Hemos trasladado El video que hicimos Del montaje Del Lego de Ashoka Tengo otras cositas Que me van a llegar En relativo breve tiempo Que también Les daremos un vistazo También haré el mismo sistema ¿Vale? Lo colgaré tanto en YouTube Como en TikTok Pero además Vamos a estar trayendo Pequeñas curiosidades De Star Wars En formato TikTok O sea en formato 30-60 segundos Cosas así Vídeos cortitos Sí Vídeos cortitos Pequeños detalles de la saga Así que ya sabéis Echarle un vistazo Si eso Os pudiese interesar Todo esto Lo vais a tener Por supuesto Bajo el nombre De La Fraga Estelar Correcto Dean Tengo que ver Cómo organizar Para darle a Rub El Tamagotchi R2 Porque estaría gracioso El día que se le muera Que lo ponga ¡Se ha vuelto R2! ¡Me ha salido Evil El R2! Estoy por enviarse Por certificado Me va a costar Me va a costar más caro Enviárselo Que lo que va a costar El producto Hay que subirte allí Sí Tampoco vivís tan lejos Habla con tu primo Y acercaros en moto En invierno No es que esté muy bien El tema de subirse en moto A él Cógete un autobús No sé ni lo que cuesta Financiado Financiado Con el Clan Hat Ya va Danos presupuesto Vale Gracias ya va Ese no ha sido increíble No la verdad que no Y A ver Hablando de esta semana Ya que Tal porque hemos hablado 20.000 cosas Hablamos hablado De un puñado de cosas Pero no hemos hablado De esta semana Esta semana en realidad Es casi todo De Book of Boba Fett Bueno sí El propio Boba Fett Ya O Book of Boba Fett Adyacente Sí Todo vinculado A Book of Boba Fett Y a Boba Sí 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 Tenemos por ahí También un rumorcito ¿No? Tenemos ahí una filtración Filtración rumor Filtración cosa Que me parece Súper interesante O sea Ese vídeo Tenemos dos en realidad Dos filtraciones Dos posibles rumores Sí pero El tema de El otro está claro El tweet Me parece algo Bastante hardcore O sea Uy va A ver si se me cae el brazo Al suelo El tweet Me parece muy Sí sí Lo que es que Sabes que la piel de gallina Con esos temas Creo que ese vídeo Si No sabes que no lo saltéis No saltéis ese vídeo Que la verdad que va a ser Va a ser un bombazo A ver claro Si no la dices En ningún momento Que vídeo es Ah Sabéis que Si veis el rumor O teoría O cosa En algún enlace Sabéis que hay que ver ese vídeo Que hay que verlos todos Que no cuesta nada verlos Pero De verdad que Os confirmo Que va a ser muy interesante Pues sí Más No a ver O sea Sin ganas de entrar En mucho En mucho spoiler Creo que eso es casi Todo lo que tenemos Esta semana O sea Y bueno Tareas pendientes Leernos El de La Alta República Actualizar Yo me lo he leído ¿Me lo he leído? Sí Lo que pasa es que No hemos hecho el vídeo Pero Se nos ha olvidado ¿Verdad? Sí O sea Sí Eso olvidamos De hacerlo No te preocupes Escucha La semana que viene No pasa nada No Aquí Oís A mí no me importa Hacerlo ahora Pero si quiero La semana que viene Lo podemos hacer El domingo también Es una de las dos cosas Vale Me parece bien Veremos a Boba Cabalgando Cualabar Chris Un Rancor Yo digo que sí Yo digo que también Sabes lo que pasa Que me acabo de dar cuenta Que vamos a tener que grabar El domingo Porque no hemos hecho tampoco El de Vader Immortal Capítulo 3 Ah va Vale Pues En fin Eso Que lo sepáis Los que nos estén escuchando Domingos de Chill Pues es lo que hay Domingos de Chill El grabado es un viernes Eh Está pasando Espacio-tiempo Se ha contraído Ha hecho un estruje Un estruje Sí Lo he dicho Sigue 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 Que vamos a hacer cómics Este fin de esta semana Tenéis cómics Vale Nos acabamos de comprometer Sin darnos cuenta Completamente En fin Algo más Señor Pues nada Realmente Un saludo a los que nos seguís escuchando en podcast Sois los mejores Un saludo a la comunidad de YouTube Que seguís creciendo Poco a poco También sois los mejores También También sois los mejores Y Y A pescar Que la fuerza os acompañe Si es lo La fuerza os acompañe Que la fuerza os acompañe